En esto del amor somos un par de dementes No puedo detenerme por más que lo intentes Si que estemos solas ya no es tan prudente Porque la soledad se presta y la curiosidad despierta Y enséñame un poquito de lo que tú y yo sabemos Que me gusta el olor de tu piel, te voy a convencer De quedar de otro ratito, mami, lo hacemos otra vez El tiempo se va a detener, poco a poco beso tu tatuaje Sabes que tu cuerpo es arte, tu forma de ser elegante Fumas y te cambia el semblante, tú eres causante De mi rima consonante, me gusta porque eres pa'lante Perfecta, de pie a cabeza, bull de rica tu loción Sin duda, tenerte desnuda, ya se ha vuelto mi adicción Perfecta, de pie a cabeza, bull de rica tu loción Sin duda, tenerte desnuda Y enséñame un poquito de lo que tú y yo sabemos Que me gusta el olor de tu piel, te voy a convencer De quedarte otro ratito, mami, lo hacemos otra vez El tiempo se va a detener, poco a poco beso tu tatuaje Si tu cuerpo es poesía, yo vengo a rimar toda tu fantasía Yo vengo a brigarte a ti en la noche fría Matar la monotonía Más tengo muchas ganas de hacerte mía Pero con la luz prendía Perfecta, de pie a cabeza, bull de rica tu loción Sin duda, tenerte desnuda, ya se ha vuelto mi adicción En esto del amor somos un par de dementes No puedo detenerme por más que lo intentes Si que estemos solas ya no es tan prudente Porque la soledad te presta y la curiosidad despierta B.A. Jam B.A. Jam Nigel on the beat Ey, ey Big Nova, ey Big Nova Music Big Nova, ey Big Nova, ey